Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 16 de abril al domingo 22 de abril del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo estoy de maravilla, ya tuve mi cirugía del ojo, todo salió súper bien. De hecho, te puedo recomendar ampliamente a mi doctor, se llama Cecilio Francisco Velasco Barona, y trabaja también en el APEC, en la Ciudad de México, que es una asociación para gente de pocos recursos que tiene problemas de la vista. Entonces, bueno, ahí le puedes contactar y, bueno, pues hay que hacer mención de la gente que hace muy bien su trabajo. La verdad, quedé fascinado. Aparte de ser un buen cirujano, es un buen médico. Entiende muy bien de oftalmología y de óptica, y humanamente también es un extraordinario ser humano. Busqué mucho y batallé mucho en encontrar a una persona adecuada, pero él me dio toda la confianza del mundo, y por lo mismo hago extensas estas recomendaciones, porque cuando alguien es tan excelso como ser humano y como profesionista, pues hay que mencionarlo, igual que como nos quejamos. Bueno, ahora sí que ni siquiera el doctor se va a enterar de que le está recomendado a través de mi video de YouTube, pero bueno, ya estuvo la recomendación. Entonces, bueno, estoy contento porque ya puedo ver bien después de más de siete meses, desde que empezó el problema del desprendimiento de la retina, pero ya todo está bien, todo está como antes de que sucediera lo que pasó. Ahora sí que para no estar redondeando mucho. Muy bien, como sabes, se empieza con las lecturas, con las cartas de Lorin Virtue de la Virgen María, y escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Recuerda, las cartas simplemente son un medio para facilitarnos más esta comunicación, pero pues en realidad ni siquiera serían necesarias las cartas como tal. Muy bien, de mis cartas, que son estas de acá, reitero, no están a la venta. Escojo tres cartas, una para mediados, una para principios y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición, pidiendo que los mensajes angelicales se hagan presentes y nos dejen saber qué virtudes trabajar para esta semana. Y por último, escogí en esta ocasión los unicornios mágicos de Lorin Virtue, que son estas cartas acá. Y hago lo mismo, escojo una carta, la que yo siento que es la carta adecuada. Muy bien. Bueno, como sabes, la semana que acaba de pasar fue de mucho trabajo interno. Y pues no está de más con las tensiones que hay en el mundo. Así que por donde vea uno, de estar rezando. La oración, hay un video, varios videos que he subido, donde hago mención acerca de la oración. Y voy a subir aquí la liga, como Greg Brayden clasifica la oración y qué tipos de oraciones hay. Y está en inglés, no me acuerdo si tiene los subtítulos en español. Pero voy a poner aquí la liga y bueno, puedes ver ese video. La verdad es muy muy bueno la explicación que da Greg Brayden acerca de la oración. Y es una manera también de comunicarnos con la Corte Celestial. Entonces no está de más estar orando ahorita por la paz mundial. La otra, otro tipo de ejercicio que podemos hacer es visualizar en paz al mundo. Que puede ser algo difícil con tantas noticias negativas y tantas agresiones visuales que tiene uno. Pero si estamos visualizando eso, es como echarle más leña al fuego. Entonces es lo contrario, visualizar realmente el mundo en paz, en tranquilidad, en armonía. Y al fin y al cabo todo está bien. Todo es parte de un caos. También de esto hablé alguna vez ya. Cada vez que hay un cambio, hay un experimento de Greg Brayden que pone agua y una vibración de sonido, una cierta frecuencia. Y el agua toma cierta forma con esa frecuencia. Y cuando cambia de esa frecuencia a una frecuencia más alta, primeramente hay un momento de caos. Y luego nuevamente toma una forma el agua diferente. Y nosotros nos encontramos ahorita justamente en ese momento de caos. Cuando hay ese caos es que va a haber un cambio y un cambio positivo. Pero tenemos que ser pacientes. Entonces visualiza el mundo en paz, en tranquilidad, en armonía. Y al fin y al cabo todo está bien. Aquí en México también estamos próximos a unas elecciones presidenciales. El primero de julio México ha tenido muchísimos problemas, como otros países también. Entonces bueno, es a veces abrumador todo lo que está pasando. Pero trata de mantener la paz interna, la armonía y de que tu mundo esté bien. Y de ahí exteriorizamos esa luz hacia los demás. Bueno, ya me estoy extendiendo nuevamente. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María dice lo siguiente. Open your heart. Abre tu corazón. Bueno, justamente de lo que estoy hablando. Y dice. Me permito sentir toda la gama de emociones, muy en especial, todas las variantes o formas del amor. Bueno, la primera carta para el día lunes y martes dice lo siguiente. Es el Arcángel Zatquiel. Y nos pide trabajar el perdón. Y dice. Arcángel Zatquiel. Ayúdame a perdonar, a perdonarme. Y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Perdón, me perdono, me perdono, perdono, sano a través del perdón. Entonces, bueno, del perdón también ya he hablado reiteradas veces. El perdón, mucha gente lo malinterpreta, ¿no? Este, por decir algo. Carlos me llegó a herir emocionalmente. Y cuando yo tomo una postura a decirle. Está bien, te perdono, ¿no? Estoy asumiendo una posición más alta y más soberbia, ¿no? Y soy tan agraciado que perdono a esta persona. Y el perdón realmente se da cuando ya ni siquiera te acuerdas de que te llegaron a agredir. Así como que, ay, sí, es cierto, ¿verdad? Se me llegó a agredir. Ya ni me acordaba. Ese es el perdón. Cuando realmente soltamos y ya ni siquiera nos acordamos de esa situación. Y en la meditación de este jueves también salió la carta de la misericordia. Y de hecho salió como muy subrayada la misericordia. Y la misericordia es un poco difícil de describir con una sola palabra equitativa. Porque conlleva más de la compasión. Es un poquito como la compasión en acción. Y tiene que ver con la reconciliación y el perdón. Este, entonces creo que por ahí va la situación. Vamos a ver cómo se va a hacer moldeando el asunto. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice, bondad. Así se ve la carta. Es el arcángel Uriel. Y dice, arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso, bondadosa en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. Creo que no tengo que aunar mucho a esto. Queda bastante claro. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, paciencia. Es el arcángel Chamuel. Ah no, Sandalfón, siempre me equivoco aquí. Y dice, arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. La paciencia es algo que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. Y cuando somos impacientes, en realidad esto significa que no nos gusta vivir la experiencia que estamos viviendo. El ejemplo más común y más trillado que siempre utilizo es cuando estamos haciendo la fila o la cola en el banco. Y es que hay una cantidad enorme de gente o instituciones burocráticas. Odiamos hacer esas colas y odiamos estar esperando ahí. Y además cuando tienes prisa y estás con auto pendiente y quieres arreglar más cosas. Pero también lo noté en el grupo de pintura en el que participé hace algunas semanas. Porque estamos en comunicación, en un chat. Y también hay impaciencia ahí, ¿no? De, ay, ¿cuándo puedo aplicar el barniz al óleo? En tiempo mínimo, se dice de hecho que nos vamos a esperar seis meses, ¿no? Para aplicar el barniz a una pintura de óleo. Para que realmente esté seco y no haya ningún problema. Este, pero pues imagínate, en seis meses esperarte, más el tiempo que te tomó hacer la pintura. Entonces, si te dedicas a eso, pues ya tienes ahí como un año, ¿no? De espera para poder entregar tu obra. Que es mucho tiempo. Entonces, bueno, se hacen compromisos y yo en lo personal, ahora con el ejemplo del cuadro, pues me espero mínimo un mes para que haya secado mi óleo. Para ya ponerle el barniz, mínimo. Y dependiendo cuánto óleo tiene, cuántas capas de pintura y qué colores, ¿no? Porque van variando el secado según los colores. Pero como mínimo, digamos, como regla. Y entonces, bueno, dentro de este chat, una persona preguntaba, oye, ¿y si no le pongo barniz de plano? ¿No? Entonces es eso, no queremos vivir esa situación, no queremos vivir ese proceso. Porque ya estamos muy impacientes, ¿no? ¿Y cómo cambiamos esto? A través de la paz interna. Si no pasa nada, ¿no? Este, ok, en un futuro, ya sé, si voy a tener un pedido, tengo que incluir, aparte del tiempo de la creación de la obra, mínimo un mes que se saque la obra, para poder aplicar el barniz. Y así es con todo. Entonces hay veces que queremos que ya se dé una situación en concreto. Pero los tiempos divinos y los personales no coinciden, no hay sincronía. Y entonces, bueno, tenemos que practicar la paz interna, es decir, ya llegará el momento adecuado para que esa situación sea solvente o se vaya a dar. Entonces seamos pacientes. Es algo que, digo, nos cuesta trabajo, pero, este, vinimos realmente a ser pacientes, a dar esa paz, ¿no? De ahí viene, la paciencia viene de la paz. Muy bien, como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Definitely yes. Definitivamente sí. Miren qué tal. O sea, si preguntaron algo, les están diciendo definitivamente sí. Miren qué belleza de unicornio. Y dice, The answer to your question is a strong yes. La respuesta a tu pregunta es un fuerte sí. Pues ahora sí que yo en lo personal, la verdad, no estaba pensando en nada, ni me estaba cuestionando nada. Pero bueno, qué bueno que sí la contestación. Este, abre tu corazón, abre tu mente a las expectativas, a las situaciones. Este, y tener una muy bella semana. Todo está bien, mantén la paz interna, practica la paciencia, practica la bondad, ¿no? Y recuerda, empezamos con nosotros mismos, el ser bondadosos, ¿no? El ser buenos con nosotros mismos. Tenemos el apapacharte tú a ti misma o a ti mismo con algo que te agrada, ¿no? La comida, por ejemplo. Yo ahorita estaba haciendo una dieta muy estricta por los triglicéridos. Ya puedo bajarle un poquito a la rigidez. Sigo un poco con la dieta, pero ya no tan rígida. Entonces, de repente me doy un gusto que normalmente no me puedo dar. Entonces, bueno, de eso se trata la bondad, ¿no? De apapacharte, de quererte, de demostrarte que te amas y que te quieres. Y así como te tratas con esa bondad, trata a las demás personas que te rodean. No nos quita nada el ser amable con la gente. Y desgraciadamente, cada vez, por las situaciones que se dan mundialmente, ¿no? La bondad cada vez y la amabilidad cada vez es más escasa. Y yo creo que podemos ser seres muy bondadosos y muy amistosos, amigables, amables y buenos. Es lo que dice la palabra bondad como tal. Deseándote nuevamente una muy, muy bella semana. Disfruta de ella y de tu vida. Recuerda que cada día es una oportunidad nueva para hacer cambios en tu vida. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Andación del Departamento Y en la semana pasada. También si sé cuando se ha terminado. Y en la semana pasada. 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 Esperamos con mucho amor. Y y en la semana pasada. Y en la semana pasada. ¡Gracias! ¡Gracias!